Hola amigos, bienvenidos a esta tercera edición de Las Marcianadas, la sección del canal donde compartimos deliciosas migajas filosóficas. El día de hoy vamos a hablar de Soren Kierkegaard y del mal hábito que tenemos de dejar para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy. Para quienes no conocen aún la filosofía de Kierkegaard ya tenemos de él un video en el canal, donde por cierto pronuncio mal su apellido durante todo el video, y pueden irlo a ver si gustan. Pero para quienes ya estén familiarizados con él o que lleven mucha prisa, pues nada más decir que Soren Kierkegaard fue un filósofo danés nacido en 1813, al cual se le considera el padre de la filosofía existencialista. Esa corriente filosófica llena de pensadores que se angustian ante la condición humana, que buscan el significado de la vida, que problematizan la libertad. Yo no pedí nacer, pero ya estoy aquí, ¿ahora qué hago con mi vida? En esta misma corriente vamos a encontrar tiempo después a Nietzsche, a Sartre, a Camus, a Heidegger. Y bueno, después de esta escueta presentación, vamos a ver qué nos puede decir este filósofo danés acerca del mal hábito de dejar las cosas para mañana, de postergar, de lamentada procrastinación. Para Kierkegaard, el ser humano es un ser libre que debe de tomar responsabilidad sobre las decisiones que conforman su vida. Pensador creía que hay personas que vivían sin ejercer esta libertad, personas que viven sin tomar conciencia de la gran cantidad de posibilidades que la vida les presenta. No se hacen responsables por sus decisiones, sino que hacen lo que los demás les dicen que hagan. No hacen lo que deben hacer, sino lo que les dice su familia, su jefe, sus amigos, la sociedad en la que viven. Y hasta cierto punto puede ser una forma cómoda de vivir. Pero si la persona toma conciencia de que no está ejerciendo su individualidad, de que no es ella misma, sino que es lo que los demás le piden que sea, pues termina por ser doloroso. Porque vivir la vida es tomar decisiones y actuar en consecuencia a ellas. Me inscribo en la universidad o me espero hasta el próximo año. Hago mis deberes o veo otra película en Netflix. Me caso o no me caso. Acuso a mi compañero que le está robando la empresa. O mejor no digo nada. Decisiones. Te guste o no, tu vida está en gran medida conformada por ellas. Ahora, supongamos que tomo conciencia de mi libertad y asumo esa responsabilidad de decidir sobre mi vida. ¿Cuál es el mejor criterio para saber qué es lo que debo de hacer? Algunos filósofos como David Hume dirán que hay que hacer lo que es socialmente aceptable. Otros filósofos como Epicuro dirían que hay que hacer aquello que maximice el placer y minimice el dolor en nuestras vidas. Pero Kierkegaard considera que vivir por la aprobación social o vivir por el placer son formas inferiores de vida que podemos pasar por ahí en nuestro desarrollo humano. Pero que a lo que tenemos que aspirar es a vivir por el deber. Por hacer lo que sabemos que es correcto. Que no nos hagamos tontos pues. Que cada uno de nosotros sabe en su interior lo que debe de hacer. Independientemente de la opinión de los demás. Independientemente de esa vocecita hedonista que vive adentro de nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, nace con una brújula moral. Que le indica el camino. Que le indica lo correcto y lo incorrecto. Es natural que algunas decisiones sean más difíciles que otras. Y que por lo tanto lleven un mayor tiempo de reflexión. Pero eventualmente, todos sabemos en nuestro interior que es lo correcto. Y debemos aprender a escucharnos. Debemos aprender a conectar con esa voz interior. No a nuestra voz hedonista que busca el placer o la habitación del dolor. Sino a nuestra voz ética que nos indica lo correcto. Que nos indica el buen camino. Aunque ese camino esté en contra de la opinión de los demás. Aunque ese camino nos lleve a consecuencias que sean poco placenteras. Ahora, si todos sabemos qué es lo que debemos hacer. Entonces debemos preguntarnos. ¿Por qué no lo hacemos? En su obra La Enfermedad Mortal. Kierkegaard escribió unas líneas acerca de ello. Si una persona no hace lo que es correcto en el mismo segundo en el que lo sabe. Entonces, el saber se reduce a fuego lento. Aunque tú ya sepas qué es lo que debes de hacer. Entre más postergues la acción. Menos probable será que la lleves a cabo. Es más, esa vocecita autocomplaciente. Te irá convenciendo de que lo mejor es no hacer nada. Porque el bien debe hacerse inmediatamente. Tan pronto como se conoce. El poder de la naturaleza inferior está en estirar las cosas. No es que no sepamos qué hacer con nuestras vidas. Sabemos qué es lo que debemos hacer. No somos tontos. Lo que pasa es que nos hacemos tontos. Y más peligroso aún. Cada vez que cedemos el control de nuestras vidas a la autocomplacencia o a la aprobación social. Más perdemos la confianza en nuestra capacidad para hacer lo que es correcto. Terminamos por perdernos en el infinito de las posibilidades de la vida sin llegar a concretar nada. Mañana lo hago. Mañana le digo. Mañana lo veo. Sin tomar conciencia de que ese mañana un día ya no va a llegar. Y esa es una de las soluciones que ofrece el pensador danés. Pensar en lo escaso que es nuestro tiempo en este mundo. Pensar en la muerte. En su discurso titulado Junto a una tumba escribió. Al hombre serio el pensamiento de la muerte le da el correcto ímpetu en la vida. Y la meta correcta a la que dirige su marcha. No se trata de llenarme de placeres hoy porque mañana podría estar muerto. No. Tampoco se trata de ganarme hoy el respeto y la aprobación de aquellos que me rodean porque mañana podría estar muerto. No. Tampoco. Se trata de hacer hoy lo que en mi interior sé que es correcto. Porque mañana podría estar muerto. La filosofía de Kierkegaard es sobre todo una filosofía de la acción. De nada sirve estar hablando. De nada sirve estar pensando. Si no actuamos. Y es que hasta ahora he dado una explicación bastante secular de la filosofía de Kierkegaard. Pero hay que tener en cuenta de que este pensador era un existencialista cristiano. Así que si tú eres cristiano o practicas alguna religión teísta. Kierkegaard tiene para ti un tip más para que puedas evitar la procrastinación. Haz conciencia de que Dios observa y juzga no solo lo que haces. Sino también lo que no haces. Porque para este filósofo esta voz ética que nos dice que hagamos lo correcto el día de hoy tiene su origen en Dios. De modo que cuando escucho esa voz interior no solo me estoy escuchando a mí mismo. Sino que estoy escuchando a Dios. Pues bien amigos espero que les haya gustado la marcianada del día de hoy. Y ponganme en los comentarios qué cosas saben que tienen que hacer y que han estado postergando hasta el día de hoy. Aprovecho para agradecer a los patreons que hacen posible la labor de divulgación de este canal. Si tú gustas aportar algo te voy a dejar el link en la descripción. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.